Mija, no llores. Estoy bien. Jif, es que no sabes el susto que me metiste. Te quiero mucho. Mamá, ¿estás bien? ¿Cómo te sientes? ¿Te duele la herida? ¿Quieres que vaya por la doctora? No, mi amor. Me emociona muchísimo que me digas mamá. Te quiero, mi hija. No, mi hija. No, mi hija. No, mi hija. Ay, ¿qué pasó, chula? Mira nomás cómo estás Ay, te he extrañado tanto, jefecita Ay, les hace un resto que quería darte un beso Oyes, también quería decirte que estoy muy arrepentido por haber sido tan grosero contigo y con Jonathan Hubiera venido antes a decírtelo, pero tú ya sabes, andado de canijo como siempre Perdóname, jefecita Perdóname, mamá Periquito Me dijiste mamá Pues sí, pues cómo más te voy a decir, mi chula hermosa Dímelo otra vez, hijo Te quiero escuchar Duérmete, mamita linda Duérmete, duérmete Venga, nada más Inés, ¿cómo está? ¿Cómo amaneció? ¿Se siente mejor? Siento como pesada No puedo ver los ojos, no puedo despertar Es normal, poco a poco le iremos bajando la dosis de los sedantes, así va a estar mejor Hijo, de veras me tengo que quedar aquí Es que si se trata de estar acostada, pues me quedo acostada en la casa, mi hijo No sé Periquito, ayúdame a moverme tantito, así, mi hijo ¿Quieres ir al baño? No, es que ya me torcí la espalda, mi hijo A ver, espera, 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 no haces esfuerzo, yo te ayudo, no se te vaya a abrir Ay, 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 ahí está, ya, ya está Me dio tanto gusto que hace ratito me dijeras mamá Pero eso no fue hace ratito Sí Antes de que vinieras con la doctora, entraste tú solo a verme Estabas dormida Eso pasó anoche cuando te trajeron al cuarto después de la operación, no, hace un rato ¿En serio? Sí Lo más probable es que estuviera soñando ¿Sabes? Me asusté mucho cuando me dijeron que estabas aquí Sentí un olor muy fuerte Te quiero mucho mamá Yo te amo, mi hijo Te adoro Ay, condenado clon Esa jefa nomás es mía Nomás la quiero yo, fíjate ¿Cómo está tu hermana? Pues igual que yo mamá, preocupada Pero Yesenia es fuerte, ella estuvo toda la noche aquí contigo Mi niña Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Sí, dígame Buenas tardes, usted es el hijo de su mamá, digo, de la señora Sí, así es Muy bien, pues mire, tiene usted que pasar a administración Tiene que firmar unos papeles que nos hacen falta Y pues hay que hacerlo Y pues hay que hacerlo, mire nomás, aquí no está su firma nombre Esto es muy malo, muy mal Podría ser después, no me gustaría dejarlo No, no podría ser después, tiene que ser en este mismo momento Porque aquí la burocracia es cosa seria Usted no se preocupe, de todas maneras ya la iba a sacar Porque hay que revisar a la paciente Es una, una revisión de la rutina Usted no se preocupe Mamá, no me tardo, nada más voy a firmar unos papeles No se tarda, no se tarda Muchas gracias, joven Si puede irse a los mal requisitos para allá, mejor Piel Es para ver que el medicamento esté haciendo la reacción que neces... Ah, caray, mire nomás No, hombre, sí, está esto muy delicado Voy a revisarla Eso es, deme su mano A ver, permítame tantito Eso es No, pues muy bien, déjeme su otra mano Oiga, dedos bien Muy bien, oiga, qué bien Mire los dedos No, hombre, y las uñas Pues como qué Trae usted su French manicure Muy bonito, hombre Cierre los ojitos que la voy a revisar ¿Para qué? Usted cierre los ojitos Esto es delicado y es peligroso ¿Por qué es peligroso? Porque, a ver, si hay un manchilla ahí Mire, creo que sí No me digas Cierre bien los ojitos ¿Pero qué tengo? No, apriételos, apriételos fuerte Cierre un poco más los ojitos ¿Ya? No, no, cierre, cierre Cierre el ojo, eso es A mí ¿Me dijo? Si tú crees que me miras Y que yo sigo siendo el mismo que alguna